Arájomar Y de cual sabor Con mi compadre Peter Pumbá Y mi parcero Jesús Junior Un sabor a costas Ay hombre Vengo a decirte Lo que yo siento Siento quererte y contigo seré feliz Vengo a decirte de una vez Lo que yo siento Siento quererte y contigo seré feliz Me acuerdo mucho Cuando yo te conocí Bailamos tanto siempre te decía yo así Me acuerdo mucho Cuando yo te conocí Bailamos tanto siempre te decía yo así Vengase mi negra Y bailemos sin parar Y verás que pronto Cansada va a sentar Vengase mi negra Y bailemos sin parar Y verás que pronto Yo a ti te hago sudar Vengase mi negra Bailemos sin parar Y verás que pronto Cansada va a sentar Vengase mi negra Bailemos sin parar Y verás que pronto Y verás que pronto Yo a ti te hago sudar Para que la voz Esa muchacha Vengase mi negra Vengase mi negra Vengase mi negra Vengo a decirte que una vez lo que yo siento, siento quererte y contigo seré feliz Me acuerdo mucho cuando yo te conocí, bailamos tanto siempre te decía yo así Me acuerdo mucho cuando yo te conocí, bailamos tanto siempre te decía yo así Vengase mi negra, bailemos sin parar y verás que pronto cansada vas a estar Vengase mi negra, bailemos sin parar y verás que pronto yo a ti te hago sudar Vengase mi negra y bailemos sin parar y verás que pronto cansada vas a andar Vengase mi negra y bailemos sin parar y verás que pronto yo a ti te hago sudar Con esa brosura Vengase mi negra y verás que pronto hay en Santa María o Azul Vengase mi negra y verás que pronto hay en Santa María o Azul Vengase mi negra y bailemos sin parar y verás que pronto yo a ti te hago sudar Vengase mi negra y verás que pronto hay en Santa María o Azul Vengase mi negra y verás que pronto hay en Santa María o Azul Vengase mi negra y verás que pronto hay en Santa María o Azul Música